En un futuro no muy lejano, un ingeniero en robótica tiene un accidente automovilístico junto a su mujer, y al morir esta, su memoria será guardada dentro de una computadora. Pero como esto es temporal, dicho ingeniero buscará la manera de traer de vuelta la vida a su esposa. Es por eso que Tremenduski presenta Archive. Él es George, un ingeniero en robótica que trabaja para una empresa que busca crear la inteligencia artificial perfecta. Él vive en un laboratorio, en el medio de una montaña, junto a sus creaciones. J1, un robot sin brazos con la mentalidad de un niño de 5, y J2, un robot con brazos y pierna con la mentalidad de un adolescente de 15. Pero la vida de nuestro prota no es nada fácil. Primero, porque debe lidiar con la hincha pelota de su jefa, que le pide que le entregue resultados de sus experimentos, los cuales él no entrega. Y segundo, porque también debe lidiar con la muerte de su esposa, Jules, que vive adentro de esta máquina. Y si te preguntás, ¿cómo es esto posible? Lo tengo, ¿cómo qué es significado? Yo no sé. Bueno, yo te cuento. Pero antes, dejame darle la bienvenida a Alejandro, que junto a Ernesto Méndez Rojas, Rocío Vázquez, Pia Anageli, Diego Zapata y Carolina Rodríguez, ya son miembros de mi Patreon, donde subo material exclusivo y sin censura, que jamás podría subir acá. Y si vos querés apoyar el canal de forma directa, te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Pásate, seguro te va a gustar. Ahora sí, sigamos. Resulta que un día nuestro prota venía manejando su auto junto a su esposa, y otro auto sale de la nada y los hace pinches. Y a pesar de que él sobrevive, su esposa no lo hace. Entonces, una empresa llamada Archive le propone conservar la memoria de su amada en esta máquina. Pero como esto es un proceso análogo, es por un tiempo determinado. Pero George, que es un genio con esto de los robots, decide traer de vuelta la vida a su esposa. Y para eso crea J3, un robot humanoide con la mentalidad de una persona adulta. O sea, el robot definitivo, al que por cierto todavía debe terminar, ya que le falta la mitad del cuerpo. Cabe aclarar que todos estos robots tienen algo de la personalidad y los recuerdos de su difunta esposa. En especial J3, que es la más avanzada. Pero lejos de tener todo resuelto, empiezan los quilombos. Porque J2 empieza a sentir los típicos celos de un robot adolescente. ¿Por qué no me has pedido ayudarte en tu taller últimamente? ¿Es eso? ¿Te estás aburriendo aquí conmigo? Sé lo que haces ahí dentro. Ya hablamos de esto, ¿de acuerdo? No te estoy reemplazando. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Mentira global! ¡Es una mentira! Y además de eso, un agente de archivo llamado Vizet Sinclair, junto a otro con un nombre imposible de pronunciar, caen a controlar la computadora donde descansa su esposa. ¿Ha presentado algún problema? Preguntan estos. Sí, cuando intento llamarla no puedo comunicarme, pero ella sí puede comunicarse conmigo. Ah, eso es normal en esta etapa, dice uno de los agentes, mientras va a inspeccionar todo. Pero cuando este termina de revisar, dice... Los sellos de seguridad de la unidad fueron violados. Los sistemas ambientales se alteraron. ¿De qué estaba hablando? Debemos llevarnos la máquina y preparar todo para la última llamada. Y George dice... ¡Ni merga! Si hacen eso, voy a denunciarlos. Tranquilos, dice Vizet. Todo fue error mío por no darle la información relevante a mi compañero. No te calentés, Jorgito. Y luego de eso, se marchan. Unos momentos después... Nuestro prota prende a J3, y esta se siente algo confundida. No entiende qué hace ahí, ni por qué le falta la mitad del cuerpo. Tranquila, solo busco minimizar el trauma. Antes de que estés totalmente en línea, dice el ingeniero. Ni siquiera sé cómo llegué hasta acá, ni quién soy. Quiero irme a mi casa, dice J3. Estás en tu casa, dice George. Y mientras pasa esto, J2 planea algo siniestro. Más pruebas se hacen a J3. De inteligencia, de gusto, de empatía. Y además de eso, le presenta a su hermana. Ella es J1. A la que J3 le da la mano. Hola. Es un chiste. Un chiste. Perdón, hago tantas cosas que no pude construirle los brazos. Pero a ella no le importa. Y a mí, ¿me vas a terminar de construir? Pregunta esta. Por supuesto. ¿Y cuándo va a ser eso? Dice J3. Quedate tranquila, que en unos días más, vas a ser totalmente autónoma. Al día siguiente. Nuestro prota no para de soñar con su difunta Germo. Pero aún así, hay trabajo que hacer. Así que mientras él hace el mantenimiento de las torres y de las cámaras de su casa, ve unos drones melodeando por la zona. Y esto es un dato más que relevante. Porque más tarde, cuando se reúne con un asesor de riesgo, le muestra una foto del durmiento. Esto es señal de que lo están espiando. Y le dice, como mi deber es cuidarte a vos y a todo lo que hay en ese laboratorio, te voy a dar un maletín. Pero solo lo vas a usar en caso de emergencia. Así, después de esto, conocemos un poco más de cómo nuestro prota terminó donde está. Tres años de investigación sólida con un prototipo aceptable al fin. ¿Qué? Wow, ¿qué? Sí, ellos me lo dieron. Wow. ¿Te dieron un taller en mesa? No, ojalá no. Es en la prefectura de Yamanashi. Pues es Japón. Mediante un sueño que es interrumpido por la alarma de su casa. Ya que alguien ha entrado y se llevó a J3. Y este, por las dudas, abre el maletín. Entonces el asesor cierra todas las puertas del laboratorio a distancia. Solo quería ver qué pasaba, dice nuestro prota. Abrime la puerta que necesito salir. Y cuando este la abre, George sale cagando a buscar a J3. Pero por mucho que busca afuera, no la encuentra. Porque el androide se encuentra adentro. Y cuando este la encuentra... Entonces este le cuenta toda la verdad. Estos son los datos que la computadora ha podido sacar del archivo. Una vez ya pude extraer una forma de señal análoga del programa. E intenté reconectarla, pero no pude. Esperé mucho tiempo. Cerca de un año. Y entonces vi algo. Era ella. Y usé eso para crear una plantilla de personalidad. Y con cada una, exponencialmente se volvió mejor. Siento que es como mi hermana. Sí, todas sienten esa relación de alguna forma. Y después de eso le dice, ahora que ya sabés la verdad, decime qué pasó y cómo llegaste ahí. J2 me llevó a ver a tu germo. Y me contó todo. Y después de forcejear un rato, perdí el conocimiento. No recuerdo nada más. Entonces el ingeniero se recalienta y le dice, esta vez te pasaste de la raya. Vos y tus celos me tienen harto. Yo solo quería que te fijes en mí. Quería que me sigas mejorando. Y no fue mi intención lastimar a nadie. Pero lo que diga esta, no logra convencer a George que apaga J2. Y como si esto no fuera suficiente, le saca las piernas para ponérsela J3. Y después de una escena que se ve bonita pero que obviamente no entendemos, J3 está perfeccionada. Y cuando J2 despierta, tiene unas piernas de repuesto. Muchísimo más inferiores que las que tenía antes. Lo que provoca una depresión en ella. Y decide desconectarse. Y si esto no te partió el corazón, esperá. Porque aunque nuestro prota logre salvarla, esta decide morir en el fondo de un lago. Y aunque todos la buscan, no logran encontrarla. Así que después de eso, le hacen un entierro. Todos están tristes. A excepción de J3, que más que triste, está media caliente. Ya que tiene recuerdos cochinos con su creador. Y este se levanta y le dice, Nada de cochinadas. Podría ser mi televisor. No, mentira. No le dice eso, pero sí la echa. Y es ahí cuando J3 recuerda todo. Inclusive recuerda que en el momento del accidente, Jules estaba embarazada. Nuestro prota queda helado. Y aunque intenta llamar a su esposa, no logra conectarse con ella. Entonces llama a la empresa y le dice, No puedo comunicarme con mi germo. Y el empleado de Archive le dice, Es que tu mujer está a punto de morir. Es hora de que hagas la última llamada. ¿Cómo puede ser esto? Si hace unos días vino Vicente y su compañero y me dijeron que estaba todo bien. Discúlpeme señor. Pero en nuestra empresa no trabaja ningún Vincent. Así es. Nuestro prota fue engañado. Y para empeorarla, su jefa lo llama recaliente y le dice que Archive se adueñó de J2 después de que la sacaron del fondo del lago. Y que ahora van por él y por sus otros robots. Y después de callar a la rompola de la jefa, el ingeniero le dice a J3 que en realidad ella fue creada para almacenar la memoria de su mujer. Y así poder sacarla de la computadora. Antes de que ésta muera definitivamente. Y mientras esto pasaba, Archive está intentando entrar al laboratorio. Para parar con todo esto. Entonces, luego de convencer a la muchachita robótica, George instala lo que queda de su mujer en J3. Y cuando creemos que todo había salido bien... Agarrate algo porque te vas a caer de culo cuando te enteres de que en realidad... El que murió... Esta es la última vez que podremos hablar. Fue él. Me dicen que tu sistema va a expirar. Lo lamento. No pude decirte todo. Pero quiero que sepas que te amo. Así es. Él era quien estaba dentro de la máquina. Hay algo que necesito que escuches. Papá. Mamá, dices que no podemos ir a verte nunca más. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Y es por eso que no se podía conectar con su esposa. Los días del ingeniero llegan a su fin. Y la película termina con Vicent dándole el pésame a Jules y a su hija. Archive es una muy buena película de esas que te van a dejar pensando. Una película rara con un final estupendo. O al menos eso es lo que pienso yo. Comentame a vos qué te pareció. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó, ya sabes, dale like, suscríbete, compartí y comentá. Además, seguime en mis redes sociales donde subo material a diario y material que no subo acá. Y en mi Patreon, que te estoy esperando. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.